La pelota trata de conectar con Salvador, se cuela, la combinación con Xiaomi. ¡Vamos! ¡Apótico! La presión embarga en el fútbol y el cortivo. Décimo torneo, la combinación en el fondo. El varón se queda con el equipo. De los perones, 63-67, la entrada de cuatro. Último peligro. La combinación con los vasos, Joel Morel, que está caliente, falla. El remoto es una sella, se queda con un peronismo. Gana pies del agua en televisión, trompa, o se anima la buena. ¡Joel Morel se clara! ¡Qué bonito! ¡Anótenlo! El novato, Joel Morel, haciendo su trabajo. El valor lo maneja Robert Hill. 14 puntos, encendado novato, Joel Morel. Trata de penetrar Robert Hill. Se detiene Boca, quien pasaba. Tiene Polo Sarabona, el dominio de la defensa. Gerrador González. Se corró, conviene en el fondo. Y ahí está la falta. Vamos a ver con quién es. El mismo, se lo informa Albert Junior Comercial. La falta número 3 del mismo. No comenta falta, el brillón del comercial se puede vivir cómodo. El brillón del comercial Calle Progresa, esquina media, en Nago. La situación está diciendo, la Asociación Pro. El juego es el jueves. La Asociación. Contravencia Imperial, confianza, credibilidad y discreción. Donde se traga más caro tu oro. Calle Progresos 130. Se cruza. En la Plaza Ventura. Centro Jurídico Fernández, sobre el derecho. Comprado Francesco Fernández. Cancelín Adorado. Plaza Ventura, segundo nivel. Construye su casa con poco dinero. Deberatería Jiménez Paulino. En la calle Miguel José tiene razón Fernández de Línguez. Consigue uno. 68-65. Ventaja de 3. Pedro Ramírez maneja la pelota. Obre contra obre. Kevin crece a la pan. Pica la pelota. Va de giro. Se le va. Vaya, remotes arriba. Lo maneja Robert. Y hace la defensa. De Raúl de Lomo deja tranquilo ahora. Robert con la parte izquierda. La defensa arriba de Pedro Ramírez. El cual hasta la parte derecha. Hacia Mago con penetrar. Le sabe que vivo. Nunca quiere pasar. Juan del cátero. Pica la pelota. Va la copa. ¡Qué bonito! Falla el gancho. Disculpe. Con Navarro. Yo he estado jugando. Encantado. ¿Qué tenemos más? Porque el nuevo que tiene el problema hoy. El nuevo que tiene el juego. Y el nuevo que tiene el juego. Hay presión o no hay presión. Véxame la victoria. La godinia. Le va de rosa. ¡Cancho! El balón se queda. El rosa ahí. Juego normal el viernes. Sí, en casos innecesarios. Nos dice José Pérez de la Moña. Que el juego es normal el viernes. Se va el mando. ¡Cancho! 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 ¡Ahí! ¡Seis, 7, 78! ¡Tú me das! ¡Yo te doy! ¡Presión! ¡Qué partido, mi hermano! El balón lo tiene. La dinamita. Vamos al balón. Se le va a fallar. Y me volte con la papá. ¡Debo! ¡Vamos a corregido! ¡Vaya! El balón para Kelly. Se le da un Raúl González. La balea. La combinación. Gonzalo. Y de Peñita. Está atrás del pase. La balea. Juárez Camerón la pierde. La recupera. González la pierde. La pierde Peñita arriba con Kelly León. Se le entra. Balazo que coloca debajo de manos. Con Raúl González. Y ahí está la pata. ¡Dejo que alzó la pente! ¡Tan, tan! ¡Se le importa! ¡Se le cruz! Dos comestras faltas. Al tener la secreta perfecta en el centro de la ciudad de Ludo. La experiencia moderna en el centro de la ciudad de Ludo Calo. Frente a la Cicuaguara. ¡Especial de la zona arte! ¡Signiciamos! En el controlador a Ramón Cotto. En la calle de Colón 39. Ahí está el controlador que infamina. ¡Complece la jocada de dos! ¡68-79! ¡Acribe el equipo de los perones! ¡El balón lo tiene! ¡El equipo de seguridad! ¡Robe Hill lo maneja! ¡Último periodo! ¡Robe el burba uno! ¡Aprovecha la cordilla! ¡La combinación con Jaume! ¡Vamos! 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 ¡Hasta contado en 4-4! ¡Espeven de León! ¡Raúl González! ¡José Ramón! ¡Está contado en 4-4! ¡En la zona estilo libre! ¡Jaume! ¡El Fintento positivo! ¡Aplátenlo! ¡Presión 7-1-6-9! ¡Arriba el equipo de seguridad! ¡Seña! ¡Paneja la pelota! ¡Jaume con nombrado! y Juan Morales de 3 horas vaya, el balón lo tiene Juan de Catero comina con Hockey Hill Juan de la tierra arriba en la defensa de que vivo detrás de su hombre le sabe también, va a colocar el balón de Hill que ahí está los balones jugando 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 los balones ahí los balones en este caso hay algunos fanáticos que están tirando en el pavimento que no debe ser y se va uno de los jugadores más calientes del equipo segundo presión néctar de la victoria la agonía la derrota el balón lo tiene el equipo infinidad la derrota la derrota la derrota Gracias.